¡Ey, Espartor! ¿Dónde estás? ¡Te estoy buscando! ¡Dime, Morita! ¡Pero, Morita! ¡Te estoy en mi cuarto! ¿Dónde estás? ¿En qué cuarto estás? ¿En el del niño o la niña o la niña que no tenemos? ¡Espartor, Morita! Oye, ¿te has dado cuenta que en esta nueva casa que nos acabamos de mudar tienen muchas cosas para niños que no tenemos? ¡Es muy cierto, Morita, pero...! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Y! ¡Podemos saltar! ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy volando de vez en cuando? Bueno, bajé, pues. Es un poco raro, ¿sabes? Mira, tenemos vista afuera. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! 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 ¡Qué divertido está esta casa! ¡Uy! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Y! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡¿Qué es esto?! ¡Mira! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Explota! ¡No! ¡No explotó! Oye, Esparto, ¿no te has dado cuenta que tenemos en sí una casa muy grande como para niños y así no hay niños? El paso, la gente ya sabe de lo que está sucediendo. ¿Por qué llego a mi vida? El amor de mi vida. Vamos, aplausos, aplausos. Ya, ya, cállate, ya. Sí, sí. ¿Puedo leer un libro, Morita, chao? ¿Por qué dice Ale encima tuyo? Ah, Morita, es que, ¿cómo te explico que, pues, Ale me prestó su cuenta? ¿Y por qué no hizo la tuya? Porque se me olvidó la contraseña, así que voy a morir. No, escúchame, ya, tenemos una casa que nos han dado que es muy grande. ¿Y por qué no traemos aquí, adoptamos a niños para que puedan ser felices con nosotros y ya tenemos una casa para ellos? ¿Te parece si adoptamos un niño? Sí, yo digo que sí, vente, vente, sígueme, 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 yo sé dónde. Hoy día vi... Oye, por cierto, ahorita tan chiquito. No, 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 no. No te importa la verdad, Morita, vamos. Ok, ok, oye, esta ciudad está muy grande, muy bonita. Muy, muy bonita. Sí, está bastante cuyosa. A ver, aquí me adoptamos. No, nada, nada, a ver, espérame, estoy aquí. ¡Qué bonito lugar! ¡Ay, Ale! Digo, Spartan, te perdí. ¿Dónde estás? Acá estás. Estoy acá, estoy acá, pero Morita. ¿Qué pasó? No, han notado que es un poco raro que los niños estén triambulando por ahí como diciendo, adópteme, adópteme. O sea, ¿no crees que es un poco chungo? Pues, que es como un lugar para justamente que los adoptemos, ¿sabes? Por cierto, ¿dónde está el hijo que queremos adoptar? No sé, yo por aquí estoy buscando, estoy tratando de buscar un hijo, pero como que lo encuentro, ¿sabes? Yo tampoco estoy encontrando al hijo que quiero adoptar. Como que no, no sale. Sí, no, ninguno es de mi tipo, ¿sabes? Sí, vamos al segundo piso a ver si encontramos ahí el famosísimo hijo que queremos adoptar. No, pues no, parece que nos vamos a quedar sin ir, Morita. No puede ser posible, Esparto. Mira, 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 que hay un niño, mira, mira. Esto es muy niñito, mira. A guguu tata, guguu tata, guguu tata. Mira, Morita, está hablando. Pero está llorando, está llorando, a ver, espérate. Espérate, ya lo calmo, ya lo calmo. Cálmete, cálmate, cálmate. ¡Ey! ¡Se subió mi cabeza! ¡Bájamelo, bájamelo! ¡Espartor! 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 ¡Me voy a ver cómo te lo bajo! ¡Me voy a ver cómo te lo bajo! ¡Bájamelo! ¡Quítamelo de la cabeza! ¡Quítamelo de la cabeza! ¡Puedo, pero no puedo! ¡Bájamelo! ¡No puedo, no puedo! ¡Bájamelo! ¡Ay! Ya lo sé, ya se bajó, ya se bajó. Tranquilo. Ya está. A ver, ¿y esto qué es? ¡Uy, míralo, estoy... ¿Qué pasa? ¡Ya dejó de llorar! ¡Espartor, por fin! ¡Está volando! ¡No! No está. No está, no está. A ver. A ver. ¡No, pero no te bajes! ¡Y hijo de... ¡Gugutata! ¡Papá, mamá, aplausos! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con el niño? ¿Morita? Mira, está feliz. ¡Está feliz! ¡Le estoy dando amor! ¡A ver! Mira, aquí volvió. Aquí vino el niño Deadpool. ¡Mira! Mira, lo llevo a pasear Increíble Morita, una pregunta ¿Qué pasó? ¿Crees que la voz del niño y la mía se parecen? Sí, mucho, me está dando mucha Turbulencia eso en la mente, la verdad No sé quién es quién, escúchame Sí, sí, yo creo que El niño mejor hay que calmarlo Y que no sufra Por favor, por cierto Lo voy a cargar el niño, ven aquí, escúchame Vamos a dejar un rato el niño acá Te voy a tirar aquí Ahí está, ahí no puedo soltarlo Por favor, déjame subirte a mi cabeza Ahí está, es este No, espérate, te dropeo Ahí está, te dropeé ¿Qué ocurriste? Espérate Nos llevamos a este niño Espérate que se quede un ratito ahí, ven, escúchame Ese niño está Ese niño está muy bueno para nosotros Hay que adoptarlo Se convirtió en él No, niño Niño Morita, ¿qué le pasó al niño? Niño, ¿qué te pasó? Niño Bailemos por tu cambio Ay, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos va al niño Espérate El niño Cambio de nuevo ¿Qué está pasando? El niño Ahí está el niño, ¿qué le pasa? Es una maripa Ay, ¿hijo? ¿Hijo? Bueno Morita, pero ni le sabes el nombre Y ya le dices, hijo Es un impostor ¡Dropealo! ¡Dropealo! Es un impostor Oye, espérate Yo creo que el niño como que tiene dinero, ¿sabes? Sí, yo también Está como cambiando de todo ¿Qué está pasando aquí? A ver Está llorando Se lo dejo a su papá Cárgalo, cárgalo tú Cárgalo tú, Héctor Bueno, ¿qué hago con él? Ven, ven, ven Vamos a llevarlo aquí, aquí, aquí Mira, aquí, aquí, aquí Acá Ahí, ahí El leche, aquí Aquí, aquí Mira, mira, mira Puedo darle biberón Ven, ven, ven Suéltalo, ¡suéltalo! ¡Se hizo la! ¡Oh! Es mío, morita Se hizo pipí Se hizo pipí ¿Por qué se hizo pipí? Sí, se hizo pipí Suéltalo, suéltalo ¿Qué te dropeo? ¿Qué te dropeo? Dropealo, dropealo Ahí está A ver, déjale Le doy su biberón ¿Por qué me sacas la lengua, hijo? No me saques la lengua, por favor No le puedo dar leche No me deja Tengo el biberón y la mano Ven, ven, ven Dame la leche Yo le doy ¡No! ¿Dónde está? Bájamelo Dropealo Ahí está Ahí está Dame la leche, morita Dame la leche Pero no me deja No me deja ¡Dame la leche, morita! ¡Pero que no me deja! ¿Cómo quieres que haga? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tomo leche Ay, 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 ay Espérate, te dropeo No quiere, no quiere Dropeo Tomo esto Ahí está Lo piqueo Dale, dale ¡Fuid milk! ¡Ay, dale, dale! ¡Dale, dale que beba! ¡Pero no puedo! ¡Dale leche! Le voy a meter este... Le voy a poner el nombre Ahí está Ahí está ¡No! Te está viendo la cara ¿Qué está pasando? ¡Es parto! ¡Somos muy malos como papás! Escúchame 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 Le voy a cantar una canción Escúchame Le voy a cantar una canción A ver, a ver ¿Qué canción? Trazlo aquí Trazlo aquí Ahí, siéntalo Siéntalo acá Siéntalo acá Que se sienta ahí Que se sienta ahí Ahí, ahí Que se sienta ahí Pero dropeo Solo suéltalo Para cantar en la canción Ahí está, ahí está Hijo ¿Qué quiere esa señora? ¡No va a robar al hilo! ¡No! ¡No! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Suéltalo! ¡Suéltale mi hijo! ¡No! ¡Llévatelo! ¡Vámonos! 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 ¡Súbe! 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 ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Vamos que vamos a salparte A los secuestradores, hijo ¡Ay, Dios mío! Nos quieren llevar al hijo Oye, pero si estás arriba Tienes que bajar Ven, baja Morita Me cansé ya de tener un hijo Morita Tengo dinero ¡Tengo dinero! Morita Fue un gusto haber estado con nuestro hijo ¡No! ¡No, no, 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 no! Deja a mi hijo en paz Ven, ven, Espartor Vamos a llevarlo a casa Ven, ven, ven ¿Por qué? Mira, está feliz Está feliz de que lo llevamos a casa Ven, mamá ¿Por dónde es la escalera? Por aquí, hijo Digo, Espartor Ven para acá Sígueme Voy, voy, Morita Voy Bueno, chicos Nos llevamos al hijo Un gusto Adiós Vámonos 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 Oye, por cierto ¿Dónde lo tenemos que llevar? Para la casa Para la casa Para la casa Para la casa Sí, sí Corre, corre, corre Ven, ven, ven Te vamos a enseñar la casa, hijo Tranquilo Todo está controlado Abre la puerta Aquí Morita, abre Yo no puedo abrir, Morita Ya, ya la abrí Espérate, cierra la puerta Para que esa ladrona Ahí justo venga Aquí está Ven, ven, ven Vamos a enseñarle esto, Espartor Sígueme ¿Lo que le vamos a enseñar, Morita? Esto, mira Sígueme aquí Ahora, cuéntate Te lanzas, hijo Ay, no, espérate Ahí está Espérate Te dropeo Listo ¡Lánzate, hijo! ¡Lánzate! ¡Llázate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Se siente feliz Increíble Vamos, nos vamos a comprar leche Que no tenemos leche Espartor ¡Espartor! ¡Llázate, hijo! ¿Pero cómo? Pero, Morita Morita, vámonos a comprar leche Morita Pues en una tienda Ubica ¿Dónde está la tienda? Trabaja Haz algo Morita, pero yo no sé trabajar El niño está llorando ¿Qué le pasa al niño? ¿Por qué necesita comer? ¿No ves que es un niño chiquito? ¿Dónde está la tienda? ¡Ubícame a la tienda! No No le vamos a dar de comer Mira, vamos a darle un caballo Vente, vente No, ¿por qué? Ay, sí, es cierto Tengo un caballo aquí Sube, sube Hijo, vas a ser feliz Súbete, súbete caballo Súbete ¡No! ¡Lo aplastan! ¡Lo aplastan! ¡Aplastan! ¡Vámonos! Ay, yo también puedo subirme A ver ¿Dónde pasó al niño? Vente, niño No, le di una manzana Le di una manzana ¡Mira, el niño está montando caballo! ¿Qué? Ahora es mi caballo No sé qué está pasando ¡No! ¡Se lo agarró! ¡Bolita! ¿Cómo que se lo agarró, bolita? Bueno ¡Bolita! Bailemos, bailemos Porque nuestro hijo sabe Sabe montar caballo Y es chiquito ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame un baile ¡Perfecto! ¡Uh, hijo! Eres muy inteligente ¡Vamos! ¡Estamos perfectos, Forti! ¡Estamos felices, Forti! Eh, eh, eh Ya se bajó ¿Y el niño? Ya se bajó, se bajó Bueno, vámonos Está llorando el niño Bueno, te dejo al niño Ok, me voy Bueno, yo me voy Y vamos a cuidar al niño Pero, espérate ¿Dónde estás? ¡No! ¿Pero por qué te lo llevas ahí? ¡El Partor! ¡Morita! ¡El Partor! ¡El Partor! ¡Esto es lo que necesita el niño, Morita ¿Dónde lo llevaste? ¿Qué es esto? ¡Ahorita estamos pasando un... Estamos pasando una... ¡Uy, Morita! ¡Míranos desde acá arriba! ¡Espartor! ¡Estoy aquí contigo! ¡Estoy aquí contigo! ¡Espartor! ¡A ver! ¡Enséñamelo! ¡No! ¡Lo tiraste! ¡Sí! ¡Lo tiraste! ¡Eso sí, Morita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Se soltó! ¡No quiere que lo lleve! ¡No quiere! ¿Dónde se está yendo? ¡Se está yendo! ¿Dónde se va el niño? ¡El niño! ¡Pero agárralo, Morita! ¡Pero no me deja! ¡Ahí está! ¡Ya lo agarro! ¡Ya lo agarro! ¡No! ¡Se soltó el niño! ¡Es independiente! ¡El Partor! ¡Muérate que el día es independiente! ¡Vente por aquí! ¡No! ¡Mira! ¡Aquí podemos comprarle esto! ¡Mira! ¡Cómprale! Dice que cojo, pero no sé qué cojo. ¿Dónde está que cojo? ¿Qué es esto? Ahorita estoy revitando al niño y le hace falta dormir. Está enfermo. Tiene hambre. Tiene el pañal sucio. ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué hacemos? ¡Vamos a casa! ¡Deja de moverte, hijo! ¡No sabemos cómo alimentarte ni nada! ¡Vamos a casa! ¡Ay! ¡Que el hijo es independiente! ¡Mira! ¡Se va sentado y todo! ¡Sigue! ¡No quiere! ¡No me da! ¡Se volvió ahí! ¡No tiene leche! ¿Cómo le damos? ¡Mira, Morita! ¡Yo no tengo leche! ¿Dónde consigo...? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Oye! ¡Creció! ¡Creció! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Morita? ¿Qué está pasando? ¡Tiene una moto! ¡Nuestro hijo tiene una moto! ¡Bra! ¿Y cómo hiciste eso? ¿Hola? Explícame cómo... ¿Rights? A ver... ¡Arataque, Rights! ¡Ay! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Vámonos! Bueno, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse si quieren... ¡Nuestro hijo alien ahora! Si quieren que... Conocer más a nuestro hijo... El hijo de Spartor y yo, así que... Dejen su like, suscríbanse para más videos como este. ¡Vámonos! ¡Vámonos, hijo Omar! ¡No! ¡Se van a morir! ¡Pero... ¡Spartor! ¡Tráelo aquí! ¡Spartor, no! ¡Ay, que me lo maté! ¡Ay, que me lo maté!